Tiene la capacidad de poder leer el mapa político argentino y explicárnoslo de manera tal que podamos entenderlo. Es uno de los a dos voces, es hincha fanático independiente y es un tipazo, como dice el pollo. Le damos la bienvenida a Edgardo Alparo. ¿Cómo le va? Pensé que estabas hablando de otra persona. No, no digas eso. Es un tipo muy querido en los pasillos del canal. Se cae abajo en la echada. Increíble, una linda banda. Con el pollo y con Velo estamos contentos de recibirte. ¿Te das cuenta de la posibilidad que te da este país de Quilmes a esta presentación? ¿Vos viste? Lo lograste. Lo lograste. Muy bien. Impresionante. Bájate con cuidado, por favor. Yo quiero ver a las chicas bajando y subiendo con los tacos acá. Exactamente. Y te esperan en el de izquierda. Ahí está, perfecto. Oye, gracias. Ya se saludaron fuera de la parte. La gente no dice, no la saludaba Belén. Tiene animosidad. Para así le corté el robo. Ya lo saludé. Che, pero qué locura, de verdad. Te digo, mirá que acá nosotros nos aplaudimos, le ponemos mero. Pero todo el equipo técnico aplaudiendo. Una cosa a pocas veces vista. Eso es ser buen tipo. Buen tipo en serio. Cómplices o no. Cómplices de la banda. Vos te levantás, claro, laburaste a tratar de ayer, pero vos te levantás un lunes post-selecciones, aunque sea ferido, y tenés el teléfono explotado. Sí, lo apagás, lo bajás y empezás a ver todos los que tenés. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Los atiendo o no los atiendo? En general descansás un poco. Descansás todo lo que puedas, pero no, te explota el teléfono. ¿Te sorprendió ayer cuando veías, cuando iba avanzando, porque estábamos todos pendientes de amigos, uno que estaba en un búnker y recibía esa información, ¿te sorprendió cuando entre las 6 y las 7 era irreversible la cosa y se veía una diferencia bien importante para el lado de mi ley? ¿O te imaginabas qué es lo que iba a pasar? No, me sorprendió la diferencia, pero ya el jueves, viernes, sabían, es más, yo te digo, el día que hicimos a dos voces con los dos candidatos, era la impresión que sabían ellos, si te dabas cuenta en la cara de los políticos, porque venían haciendo encuestas, ellos tenían, no la magnitud de la diferencia, pero ya sobre el viernes y sábado ya creo que lo tenían, sabían que estaban. Pero tengo entendido, vos me vas a corregir, que las encuestas de masa lo daban a masa y la de mi ley lo daban a mi ley, o eso para la afuera. No, era más con mi ley. ¿Eso para la afuera? Era más mi ley. Ah, ok, ok, ok. No por tanta diferencia, como dice Adriano. Los intendentes y los gobernadores sabían en cada uno de sus territorios cómo venía la mano. Yo te digo una cosa, porque dicen, los intendentes, ¿movieron estructura o no? Hicieron la plancha. La verdad que los intendentes, pero ahorita, movieron porque si no hubiesen perdido. Por mucho más. Fíjate que toda la provincia se ganó, salvo en la primera zona norte, el conurbano, ganaron en todos lados, por pocos, pero ganaron los intendentes. Si no movían, lo que pasa, ¿cuál fue el problema? Mover, ¿qué quiere decir? Buscás a tus punteros, todos, alquilás micro, llevas a gente a votar. Pero después en el corto juro. Sí, pero no había la cantidad de gente que ellos pensaban. O sea, que sabían, la ola les pasó por arriba, les pasó por arriba las estructuras. Ahora, ¿cuánto crees que influyó ese famoso pacto de Acasuso ahí con Mauricio y Burrich para este resultado final de mi ley? A ver, sí, la verdad que fue importante eso por la estructura que le han aportado a ellos. Por los fiscales. Los fiscales, fue muy importante en cuanto a ellos. Ahora, yo creo que vos tenías 20 y pico de puntos que eran de rechazo al gobierno. ¿Qué pasó en esta elección? Tenías el hartazgo, el hastío hacia un estilo de gobierno, una situación económica y el miedo del otro lado. Pero vos tenías, digamos, la sorpresa de todo fue Maza que haya ganado la primera vuelta. Ahí sí se ve todo el aparato peronista. Y la división entre Macri y mi ley, porque eso restó votos. Pero después, cuando todo eso se acaba, y van uno a uno, era muy difícil revertirlo. ¿Pero por qué? Porque el voto de mi ley era un voto que no se iba a mover. El voto de Patricia Bullrich, del macrismo duro, era un voto que no se iba a mover. Entonces, era muy difícil. Me acuerdo que el viernes dijimos, si gana Maza, todo va a ser más o menos. Pero es igual, si gana Miley, no sabemos. ¿Qué país se viene, Edgar Aola? ¿Qué te imaginas? Los mercados reaccionaron bien, por lo menos. Sí, es que no sabemos realmente lo que va a pasar. Esto es inédito. Nunca... Yo imaginé... Nunca hay que decir qué más puedo ver en la vida. Esto es Argentina, nunca te vas a aburrir. Se abren los cielos y se abre todo. Las fuerzas del cielo. Claro, las fuerzas del cielo. ¿Por qué? Porque primero llegaron tres candidatos que nunca pasó el retorno a la democracia. Ahora eran Alfonsín y Luder, Menem y Ángel Os, eran de la Rúa y creo que fue Massaché, si no me acuerdo, el radical que había ido. Y después Menem y Néstor Kirchner y Cristina. Eran dos y de las grandes fuerzas políticas. En este caso eran tres y encima uno era un outsider. ¿Cuántos años tiene Miley en la política? Dos. Dos años. Y en dos años es presidente de la Nación. ¿Hay antecedentes de eso a nivel mundial? A nivel argentino, claramente no. No que no haya una fuerza nueva. Bueno, Boric en Chile. Boric en Chile, que él viene a partir de las protestas en Chile y se convierte... Era una persona que decía en una nota en las manifestaciones y se convirtió en presidente siendo un outsider también. Él era muy mediático. Era una persona mediática, economista, sabía de economía, pero era muy mediático y hoy lo tenés de presidente. Esto te muestra que hubo un gran rechazo a los políticos, a las fuerzas políticas tradicionales. Una gran decepción de la gente cansada de todos estos años. Y aceptaron un discurso como el de Miley de muchas cosas que la gente quería. Sobre todo, fíjate, el voto de Miley que va a los sectores más pobres, más humildes. Y no me lo cuenta nadie. Yo vivo en Quilmes, en el Conurbano, tengo gente amiga en otro lado. Veía gente realmente que la estaba pasando muy mal y decía yo voy a votar a Miley porque estoy cansado de todo. Ahora, el problema es, Miley puede resolver esto, puede ser gran interrogante. ¿Por qué yo digo que hay, esto es un signo de interrogación? Porque es una persona que llega sin estructura. Vos fíjate, no tiene gobernadores. En la Cámara de Diputados tiene 38, 39 diputados, no le alcanza para nada. En el Senado, Cristina, la Cámpora y el peronismo está a tiro de cuerpo propio. O sea que... Va a tener que consensuar. Primero, eso, tiene que consensuar. Pero entonces, hoy tenés, es espectacular, 55% de los votos es un respaldo impresionante de la gente. Pero es efímero todo esto en la política. Si vos no lo llevas eso a la práctica, con medidas, y ves que lo que decís, lo que prometés, lo hacés, tenemos antecedentes de acá que eso se evapora muy rápido. ¿Cómo se llama lo que va a ser, no me acuerdo el nombre técnico, pero es algo que no hizo Macri, cuando asumió, que es como una especie, el conteo del país que le dejan. Porque si no, uno agarra y dice, che, el país está pelotado, pero ¿cómo están los números rojos? ¿Cómo el tema de las Lelic? ¿Él va a poner el mapa de cómo está Argentina cuando lo agarra? Pero vos lo podés poner, y está bien que lo haga. No, claro, porque si esto no fui yo. Decís una auditoría de cómo están las cosas. Él lo va a hacer, lo hacen todos los gobiernos, pero no lo hizo Macri, no, Macri Bosque, que fue uno de los grandes, pero vos decís, bueno, está bien, la gente está tan acostumbrada que los políticos te digan, esta es la herencia que tuve, yo creo que acá el centro de todo va a ser cómo logra implementar lo que promete, porque muchas de las cosas se necesitan leyes, no es tan fácil, vos no podés privatizar sin una ley, no podés cerrar el Banco Central, no podés hacer muchas cosas, no podés hacer una reforma laboral sin ley, entonces el tema es cómo haces todo esto, porque hay muchas cosas que van a estar a tiro de decreto de necesidad de urgencia, pero después tenés que convalidar esos... Habitualmente siempre cuando el presidente recién asume no suelen vetarle los decretos, como que el Congreso suele acompañar las primeras medidas, algo que sea muy insólito. Yo tengo una cosa, tenemos un outsider de la política, punto uno, tenemos al peronismo y al kirchnerismo en contra, en la vereda de enfrente, tenemos un sector del radicalismo que no sé si va a acompañar, no va a ser tan fácil conseguir la ley, O sea, ¿qué Argentina se viene? Es un misterio, ¿no? Es un misterio, pero digo, no porque la esperanza siempre que asume un nuevo presidente es decir, bueno, ojalá que realmente este nos pueda sacar, que es lo que decíamos siempre, pero digo, no la tiene fácil, él sabe que no la tiene fácil. Ahora, ¿qué rol crees que va a tener el peronismo? Porque ayer lo que sorprendió también es que Sergio Massa, muy rápido, antes de que tuvieran los resultados, ya reconoció la derrota. ¿Qué esperas del peronismo? Mira, el peronismo, el peronismo más grande que tiene el peronismo, y es importante para la Argentina, es que no tiene un líder, un referente, y eso no es bueno para la principal fuerza de oposición, que no haya un referente porque vos decís con quién hablar. ¿Y no será Kicillof? Claro. Kicillof puede ser, él dice, yo soy el único gobernador que gané, lo raro de todo esto de este país es que Kicillof viene de la izquierda, no viene del peronismo, está con la cámpora, está con Cristina, y además el peronismo es como un boxeador, le llenaron la cara de dedo, está tirado en la lona, pero no lo noquearon. Entonces, te cierro con esto, tenés los gobernadores por un lado, van a ser una fuerza de poder, los intendentes por otro, la CGT por otro, las organizaciones sociales por otro. En algún momento, y ley sabe que se van a juntar, por eso él tiene que llegar a ese momento de lo mejor. ¿Va a tener Mauricio Macri el joystick del gobierno? ¿O como ese paralelismo que le hacían con Cristina? No, te lo digo, no. No, no, de hecho, mirá, los nombres del gabinete son de Javier Milley. Es lo que se está hablando, no lo estarían haciendo. Algo le voy a ofrecer, pero el tema es, cuando llega, desembarca Macri con Patricia Bullrich, que vienen siendo, por eso te digo que este país es raro. Llegan a Mauricio con el joystick y Mirelli dice, no, es este, es el que anda, y se va. No, va a ser difícil eso. Además, son perdedores, Macri y Patricia Bullrich, y hoy son ganadores, en una semana, en dos semanas. Buena jugada, muy buena jugada. Le salió muy bien. Ahora, cuando pasó eso, se reunieron la gente de Milley y le dijeron, escuchame una cosa, Macri no nos va a venir a intervenir a nosotros. Claro. Nosotros bancamos a vos, somos cuatro gatos locos. Y Milley le dijo, no, acá el plan económico es mío, los ministros lo voy a poner yo. Es su gobierno. Igual algo le va a dar, seguro que le va a dar. En un ratito vamos a seguir hablando, pero tal vez ya un poco más de tu vida, si no te molesta. Tal vez un poco más de tu vida. De Quilmes, sus orígenes. Sí, de Quilmes, independiente. Estoy repasando rápidamente mi vida a ver si alguna parte es como. Pero tenemos que irnos al otro lado del estudio, porque no solo está Ron... Y estamos de regreso y reina la tensión a la República Argentina. No estamos hablando de anuncios de Javier Milley, ni mucho menos. Sino que Matilda Blanco está acá y va a hablar del look de nuestro invitado, Edgardo Alfano. Su mujer Graciela le dijo antes de venir, ¿qué te pusiste? Sí, lo mató Graciela. Sí, lo mató Graciela. Matilda, la lupa sobre nuestro invitado. Atención. Pantalón azul noche. Camisa celeste con una pequeña filigrana, no sé cómo decirlo, de algodón purísimo. Saco haciendo juego, medias perfectas, zapatos perfectos. ¿Qué puedo decir de la imagen? ¡Impoluta! ¡Graciela! 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 ¡Todo bien! Menos mal que no viniste a la mano. Lo dejiste vos, Edgardo. No, pará, no me quemé. No me quemé. No me quemé. Gracias por venir de Azul. No, gracias. No, yo soy... A ver si hay un marrón cuidado. Pero eligió él, se eligió él. Bueno, pará, todo este momento hermoso, le acabamos de dar un mimo. Qué correcto que... A un tipo que es fanático de las novelas. Pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Quién te botoñó? Dame un segundito, si te digo quién me botoñó, me vas a entender. Pablito. ¿A vos le decís Pablito? Sí. ¿A Cudimila le decís Pablito? No, pero tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad. Vamos a hacer algo... ¿Para sos fanático de las novelas? Sí. ¿Qué te gusta? ¿A TAPE? Bueno, chicos, ¿qué es? ¿Mila uno y dos? Muy bien. El rompero. Ah, todo. La que están ahora. Bueno, chicos, chicos. Bueno, chicos, chicos. Yo iba a decir Poco Correcto, ustedes podrían estar ahí. Bueno, vamos a... No te la perdés por nada. Nada. Veo, si me pierdo uno, la veo después. Y tenés que actuar un día, tenés que hacer un camellito. ¿No te ves haciendo eso? ¿Hay una moneda? ¿Sabés? ¡Oh! ¡Pablito! Mirá el Poco Correcto y pensá en lo de Gardo. Dale, mirá, dale. Con nosotros el señor Edgardo Alfano. Edgardo Alfano con el análisis. Hola, Edgardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una decisión, una edición, una edición especial de A Dos Voces. Con Edgardo sabemos que la cosa empieza así y puede terminar un desborde. Pero le voy a contar lo que pasó. ¿Qué pasó? Te colorado. Te colorado. No, te colorado. ¿Por qué? No, le sumo. Le sumo a la investigación. Yo soy jovenito. ¿Qué pasó? Es psicomérico. Más criado, sí. En esa época no era un tema menor. El ñoqui, salvo los ñoqui, tienen que ser minúsculos, chiquititos y con mucho tubo. Cálmelo, ¿eh? ¿Nioqui chiquititos? No, 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 no. Sí. Y ahora le sacudieron. ¿Saca Internet durante unas horas? No. ¿Saca Wikipedia, saca Google? ¿Qué pasa? Y te vas a encontrar que hay una parte importante del periodismo que se encuentra como abandonado. Chau. El niño malcriado que le hace la mamá Lo niño quisito cortadito Gracias que nos pusieron lo de mi hijo Cuando viene en telenoche que lloré Es una historia Es un sensible Ahora te lo editamos y te lo regalamos Con ese momento Tenemos a nuestro equipo que se suma Nuestro equipo apodo correcto puede pasar cualquier cosa No van a disparar Yo te quiero preguntar Me quedé pensando en lo que recién terminaste Diciendo que el periodismo cambió mucho Si para vos es positivo El impacto de la tecnología Porque claro, hoy los periodistas tenemos a disposición internet Un montón de buscadores Y no se busca, no se va tanto la fuente al lugar ¿Qué opinas de eso? Yo estoy a favor, totalmente a favor de la tecnología Es maravilloso para esta profesión El problema cuando depende de esa tecnología Yo te digo, te corto la luz Y hablame de un tema Y no lo tenés que buscar en Google, en Wikipedia O no tenés internet Manejate con el teléfono Con lo que quieras Pero no tenés internet durante una semana Yo creo que ese es el problema del periodismo Te pasó alguna vez algo así De incomodidad, salí al aire, medio embolaina Y así, bueno, resulta que... Improvisar Yo trato de no hacerlo Pero sí, sí, me ha pasado Y haciendo tanta televisión en vivo Te puede pasar Te pasa en vivo Pero digo, lo mejor que puede pasar Para esta profesión Es tratar de asimilar datos Sin necesidad de depender de Google Eso es muy importante Pero no por... Yo ya estoy hecho de esta profesión Y las fuentes Ahí está La gente dice, tráeme... Yo me acuerdo cuando... Fuentes Tráeme tres fuentes, como mínimo Y ahí vemos que viene, que pasa Escuchame, siempre decíamos Dame un teléfono O de los otros teléfonos que había antes Y te hago periodismo Pero necesitas fuente para hablar por teléfono Exacto Claro, de hecho, vino con la libretita O sea, con toda la biblioteca La libreta llena de verdades, me dijo Yo digo, ¿de qué color? ¿Qué libreta puedo traerle a ustedes? Con espirales, que soy un rata Qué lindo, espirales Traje una blanca Anotás todo De a dos vos Anotás todo Solés anotar las cosas Es que yo aprendí en agencia de noticias Que anoto todo cuando habla alguien Tengo ya esa deformación Ayer hablaba Milet, yo anotaba Y cuando trabajaba en la radio O en la agencia Grababa Pero mientras grababa una nota Yo anotaba ¿Por qué? Porque me queda Escribiendo me queda mucho Pero además, sí Tenés que contar lo que viste Lo que pasó Y no podés escuchar Entonces, es un reaseguro Escribir y grabar Hoy te sacan ¿Te ves en el periodismo deportivo? Porque te veo Dice el periodismo deportivo No, bueno, hoy día Que dejes a dos voces Y me voy Chao Sacamos a todo Y te mandás el periodismo deportivo ¿Te gusta? Sí, me gusta O sea, a mí me gustaría O la política te mueve Yo, mi frustración Yo haría un programa de espectáculos ¡Oh! ¡Exacto! ¡Qué tipo socio! ¡Qué tipo socio! ¡Me encanta! O sea, fueron Luzich y Payares Chao Y entra Edgardo ¿O con los tres? Pero si se te enoja Edgardo y Boneri Me muero Boneri Si no te quemás Si no te quemás Tenés la... Vos por ejemplo El WandaGate Se te caía la baba Por saber algo ¿Por qué no lo hemos de WandaGate? ¿Por qué no lo hemos de WandaGate? ¡Vos no! Bueno, me gusta Dios Por favor Sumalo a Mañanísima Te lo pido por favor Bueno, tenemos un regalazo Es igual, ¿eh? Es igual Mirá Edgardo Alfano Periodista y locutor Buscaba a Lili Y jugaba a los voces Mirá lo que es Es excelente Mirá, Conti Mirálo Es igual Es excelente Un regalo para hoy Lo hicieron comernos caras Sí, sí Después te pones una canita Un gran recuerdo para la vida Bueno, no es Con el tránsito Bueno, primero te damos la caricia a todos Pero ahora viene la pregunta poco correcta No No Está mirando a la fiesta chino 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 Guay, mira a los chicos caminando a todos Tengo dos pesos, Celia No te salgas Dale, eh Celia Tranquilo No vamos a dejar de fachar No Le pegó Le pegó Un periodista Edgardo Alfano De raza Edgardo Alfano Muy bien ¿A quién votaste? No No El voto secreto ¿Qué es peor y qué es más desagradable? Estar hablando con un político que sabe que te está mintiendo Te está tirando pescado podrido Y seguir sonriendo O que te hable cerquita y tenga mal aliento No, para mí no tiene mal aliento En mi vida Me podés poner a la persona más grandiosa Pero tiene mal aliento Yo muero, muero El mal aliento es una cosa que no la puedo ¿Te ha pasado en algún momento con alguien top notch? Sí ¿Que le gaste la boca? ¿Le canta la boca? ¿No? ¿Le canta la boca? Eso... Y los que comen ajo ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Bueno, puedes quebrar una lata por los que comen ajo Muy bien, muy bien Qué comodidad Qué invitadaso Tenemos que agradecer también a Matilda Blanca que nos vino a visitar O sea, es invitada por la última parte de la casa Es un placer enorme que venga Matilda En serio Espera, déjame tener una pregunta más Sí, obvio En una o dos palabras Vos que lo viste de verdad y de cerca ¿Cómo es, Milei? Es un personaje Son raros Lo que pasa es que yo siempre con él tengo... ¿Tenemos una onda? ¿Amor y odio o no? No, chispazo en algunos temas Porque tengo a Conicet y todo ese tipo de cosas Pero como nos decimos las cosas franco en la cara Yo la verdad que no oculto nada Yo te tengo que decir algo, te lo digo, que esté como soy Entonces tenemos esa relación de respeto Pero le gusta eso Sí, sí, le gusta Le gusta eso Además Vivo sabe si se lo está haciendo con respeto o si... Es un presidente no futbolero, ¿no? No está futbolero Es medio como que dijo en la boca Pero dejó boca porque no le gustaba Gago Y no le gustaba Román Pero es futbolero Yo pensé que era más que un futbolero Pues siendo arquero Sí, tenemos menos minutos Pero ahora Macri irá por boca, ¿no? También que le vaya bien en boca Digo, está como vicepresidente Y está, mira Tenía ahora un mensaje De gente vinculada con él Por el tema de boca Porque claro, ahora que ganó Igual tiene una cosa Los votos hay que contarlos Porque Riquelme Tiene su voto Es mi agrado Pero tiene una estructura grande Sumó un montón de socios Como ya no con los camioneros Tenés que ganarle A Román A Román No podés trasladar La política al fútbol Es difícil Dios mío, qué bolonqui Bueno, le mandamos un beso grande A los Diablo Rojo Ahí en el chat Tenemos un grupo Tenemos un grupo Ah, no me faltaba Tenemos un grupo Perdón, estamos en un grupo de chats No quiero censurar Pero no tenemos que No, bueno Pero estamos aquí No, no, no No, no Bueno, agradezco Estefi, Roni Matilda, Agos y Belén Qué lindo Y ya les digo En la próxima vida Quiero ser un ratito Cada uno de ustedes No, no No, no No, no Ah, estoy pasando Con la nación Es más lindo Bueno, nos estamos despidiendo ¿No vamos? Sí, nos vamos Chinistas Nos vamos Nos encontramos mañana Un ratito Antes de las 5 Hoy era feriado Así que disfrutad Lo que queda Nos encontramos mañana Tenemos una semana cortita Chau Chau Chau